Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, buenas tardes, ¿de dónde se encuentren? Hola, Ángel, ¿ya ponemos el contador? No, ya, de hecho no lo vas a colocar porque ya están por entrar. Ah, listo, vale. Entonces vamos a darle la bienvenida a las personas en el día de hoy. Bueno, mis amigos, bienvenidos. Hoy tenemos un Zoom bien interesante, muy especial. Tenemos información de la mano, del liderazgo de Yunis. Así que preparen los oídos, preparen su mente, pongan esa mente en blanco y vamos para adelante que lo que nos viene es algo grandioso y gigante. Como dicen por allí, todo lo que pones en tu mente lo tienes afuera. Así que pongamos energía positiva para todo lo que viene. Bueno, buenas noches, buenas noches. Bueno, buenas noches, buenos días. Hola, ¿qué tal, Yunis? ¿Cómo estás, Yunis? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Estamos transmitiendo desde el piso 125 del Burj Khalifa, directamente desde Dubai. Así que tienen una experiencia muy interesante. A ver si puedo poner aquí, a ver si puedo poner aquí, a ver si estoy hablando en un piso de ustedes. Estamos en cantidad de, me imagino, de turistas, ¿no? Y bueno, aquí pueden ver un poco la vista desde el Burj Khalifa y un poco de Uruguay, ¿no? Creo que los dibujos están en la posición correcta para que puedan ver la palma. No, creo que estoy en la posición correcta para que puedan ver la palma, pero si el otro lado tiene la chance que te muestro ahí cómo podemos ver la palma de Hermoso. Entonces, estos son varios, pues estamos en la parte de abajo, no se ve desde aquí, pero están las fuentes, que están muy, ¿cómo se dice? Muy famosas en Dubai, parecidas las que están en Las Vegas. Así que si usted ha ido una vez a Las Vegas, esperamos tener chance por la... Entonces, bueno, esto, como ustedes saben, no es un entrenamiento. Ya después quedará Orangel pendiente de, si quieren responder preguntas, pues seguramente pueden responder algunas preguntas. Esto más que todo es para poder conversar acerca de lo de Dubai, lo que hemos hecho aquí en Dubai. Yo no sé si voy a poder grabar, muchachos. Voy. Recording in progress. Lo primero es, ¿me escuchan? ¿Se me entiende lo que estoy diciendo? Sí, perfectamente, perfectamente, Yunis. Gracias, Yunis. Entonces, bueno, lo principal, y esto, viste, usted, o sea, me decía un poco, por ejemplo, la vista que no se ve nada, la autopista, no se puede ver, no se ve. Esto, el metro y la autopista, una cosa realmente maravillosa. Entonces, hay uno, pero hay un edificio en forma de U, una cosa muy, muy interesante. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poco acerca de este lado, para poder conversar con ustedes con el futuro. Disculpen si no hay mucha luz, porque en el visto hoy no hay mucha luz, pero estoy tratando de poderlo estar ahí, y así, pues, si vemos algo interesante, se van a ver lo que es. Bueno, la experiencia muy interesante con Chávez, con Power, estos dos días en el Sigma, pues, muy, muy interesante. En el Sigma, pues, lo que vimos fue mucha gente de diferentes ámbitos en la blockchain, existe gente que trabajaba con mecanismos de pagos, puentes, bridge, vimos también muchos videojuegos, muchos juegos también, bidding, para gente que hace este tipo de sistemas. Y, bueno, asistimos a conferencias muy interesantes, en las que estaban incluso gente de, por ejemplo, de Otis. Estaba el CEO de Otis, y estaba el gerente general de desarrollo de Pupo. Entonces, fueron un parte de las personas que vimos ayer en el evento, aparte de muchas líderes de grandes compañías también, que también estaban allá y que estaban, podemos decirse, hablando de todo esto. También vimos otros proyectos, donde Pablo es el cofundador o vicepresidente. Y, bueno, pues, lo vimos ahí también, podemos ver a Pablo ahí, o sea, en tiempo real, hablando con gente corporativa, porque es más que todo, el que él se edige, hablando con grandes personas que trabajan con grandes proyectos. Y, bueno, la mayoría de, dice que no, podemos entrar, ¿no? Sin problema. Sí, también, o sea, un paro sin problema, sí, la gente se edige. Bueno, entonces, este, ¿qué les comentaba? Fue una experiencia muy interesante, pues, ver las preguntas que hacían muchas personas cuando veían los flash long. Vimos mucha gente en el sector de pagos que no conocieron los de flash long, pero también vimos mucha gente que ya estaba trabajando con eso y que estaban teniendo muy buenos resultados, pero a nivel corporativo con los flash long. Nos llamó mucho la atención el hecho que se podía hacer, que lo estábamos haciendo a un nivel de público general. Entonces, digamos que les encantó el approach que tiene, que se está haciendo de públicas. Eso por ese lado. Bueno, eso por el problema. También ayer, pues, vimos los invitados a un, algunos de ustedes que estuvieron presentes ahí en el bote, en el yate, que alquiló la gente de Juaz, en este caso con el Chávez. Y, bueno, la verdad es que pasamos, la pasamos muy bien con muchos líderes de diferentes partes del mundo. La gente de la India estaba lucky que, pues, a pesar de que su familia es de la India, vive en Inglaterra. Gente muy, pero muy, muy amable. La verdad es que hicimos muy buenos amigos. Hubo gente también de España, así que no éramos los únicos. Ernesto, José, Ernesto y yo los que hablábamos de español. Había, tuvo Mascher, tuvo también Dan. Y, bueno, la verdad es que, y creo que están saliendo, yo creo que ya salieron mucho, o iban saliendo, perdón, de, ya para, en este caso, para, para sus respectivos países. Ya iban volando, en un momento que estamos hablando, que estamos viendo esto. ¿Qué otra cosa les quería comentar? Entonces, bueno, como ese, esa reunión ayer, bueno, vivimos, bebimos, conversamos, vimos, digamos, a Chávez, en su estado natural, un joven bastante dinámico, con mucha, muy enfocado, sabe, sabe para dónde va. Y algo que también, la impresión que tuvimos fue la siguiente, a pesar de que Pablo fue el que trajo el concepto de, de Boomerang, la verdad que quien está, como se dice, quien sabe la mecánica de todo, de la, de, digamos, el, el, el corazón de, del, del programa, la verdad que es, que es Chávez. Entonces, eso sí nos damos cuenta, dieron preguntas muy interesantes, que hubieron, dieron preguntas muy interesantes, y, 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 bueno, yo, el esposo que yo no sabía responder, se la, se la, se la, que le decimos a Chávez, y la forma en cómo la responde, la manera en cómo todo fluye de forma lógica, es muy, muy interesante. Entonces, la verdad que, como, como todo, ¿verdad? Bien, muchos de nosotros, pues, tuvimos, tuvimos la noticia de que se iba a hacer un rollover, le daban ellos a la fecha. Uy, perdón, señor. Salud. Estos hindúes, cuando comen, comen. El curry, el, el, el picante, eso no. Así que, bueno. Este, que te iba a decir, perdón. Este trajo el hombre aquí, el estornudo este, violento. Esperemos que aquí limpien el aire. Bueno. ¿Qué es lo que voy a comentar? Bueno, Chávez tiene un conocimiento, un conocimiento y un manejo de la información del control inteligente a nivel técnico, muy interesante, muy avanzado. Cuando les hablo de que sabe, sabe para dónde va, es porque ya, Watt, o como se, no sé si, si vamos a cambiar el nombre a Affiliate Market 3.6. ¿Por qué les digo esto? Porque ya Affiliate Market 3.0 está registrado en el estado de Wyoming, en Estados Unidos. Es una, el, el CIN, una, la, la, Limited Leability Company. Le pregunté, claro, yo estoy contento, yo no le había registrado, bueno, y por qué Estados Unidos. Entonces, ay, perdón, ¿cuál es el código de acceso que lo tienen por ahí a la mano? ¿Cuál será? No sé si lo pueden mostrar, que hay personas que están pidiendo, si lo tienen por ahí a la mano, si lo tienen por ahí en el chat. ¿Cuál es el código de acceso? ¿Cuál es el código de acceso? Es mejor no invertir. No sé. Lo puedo hacer, 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 No entiendo, no entiendo quién, quién está de, con host, pero hay gente que está hablando, cualquier cosa que no, en realidad no tiene nada que ver con lo que está mal. No estamos desde la clandestinidad, yo no entiendo qué es esto. Bueno, no sé que por qué están, por favor, revisen los demás mensajes, porque yo entiendo, hay gente que o se equivocó de, de chat, o el chat de, el chat de. Sí, aquí hay alguien que, que no sé, no entiendo qué, qué es lo que está pasando. escuchando las noticias, mejor que, que se lo saquen de. Entonces, vamos a estar claros, yo estoy aquí para convencer a nadie, ni para, yo, el que quiera, investigarlo, investigarlo. Ah, está en el chat privado, Ah, bueno. Bueno, anyway, ahora sí, ya entendí. Jackson D. Anyway, no se preocupe, ahí sí me puede escribir, se va a entender. Sí, ¿Tienes el chat? No, nada, no. Ah, ok, perfecto. Si estoy en un sitio donde no está, el sonido está un poco mal, ok, así que para que se, la señal está muy buena, porque estoy pegada en la antera aquí sin coger, así que la señal debe estar extremadamente buena. Bueno, seguimos, seguimos, muchachos. Entonces, lo que les quiero comentar es que Chávez es una persona que sabe dónde está, y lo que, lo que no saben un poco la historia, cuando Chávez, tomó a Waz, un CEO, que fue la asociación normal de Waz, le voy a decir que Waz no tenía mucho, tenían 160 mil dólares, ustedes pensarán que es mucho dinero, pero cuando tú pagas solamente por fees de retiro diario, 35 mil dólares, de fees diario, le voy a decir que 160 mil dólares no es mucho, no es mucho dinero. Entonces, lo que les quiero comentar con esto es que ha realmente manejado muy bien la situación Chávez, me voy a poner aquí para que pueda ponerme Spotlight, aquí me voy a poner para que todos me puedan ver mejor. Lo que les puedo decir es que estamos viviendo una historia de éxito con Chávez. Es difícil creer que desde donde venimos ya la compañía está vendiendo el año pasado, el mes pasado vendieron más de 12 millones de dólares este mes, estamos por encima de los 30, 40 millones de dólares, la cantidad de gente de forma corporativa comprando paquetes, porque para ellos son más que todo paquetes de licencia, sino paquetes de flash, lo que compro. Es impresionante, vimos una persona que fue invitada del sector petrolero aquí de Dubai y una vez cerró un trato de 10 millones de dólares con power de licencia que no hay enero en el curso. Entonces, son gente que ya se les mandó la información, tienen la información, vieron cómo funciona todo, tienen sus compañías que se hacen en el que si tienen por ahí el no sé si me lo pueden mandar el código ¿lo quieren? El código de bueno, porque me están pidiendo por aquí. Voy a ver si lo pego ahora. Ah, creo que es un 2, 3, 4, 5, ¿verdad? ¿Se me equivoco? Sí, creo que es un 2, 3, 4, 5. Un segundo. Un, 2, 3, 4, 5. Sí, sí, correcto, ese mismo. Ese mismo. Gracias, gracias. ¿Con quién estoy? Carlos, ¿estás ahí, verdad? Sí, sí, soy yo. ¿Estás ahí, Carlos? Ah, ¿qué tal? No te vi, porque puse en el spotlight. Bueno, eso preguntaron por Carlos aquí también, por Daneli, cuando llegué, lo primero que digo, ay, ¿qué es Daneli? ¿Qué tal? Y le digo, bueno, Chávez, espérate, sí, sí, vamos a hacer algo para que todo, para que todo, vale. Bueno, hablando de eso, también quiero decirle, bueno, vamos a hablar un poco acerca de los, algunos inconvenientes. Miren, hay una situación ahorita que se trata también de corregir, y es que, por una situación de confianza más que todo, porque esto no tiene otro nombre, es una cuestión de confianza, los, las, los white lifting de UA se hacen de forma manual en este momento, si se compra licencia y manualmente se incluyen para el white lifting de forma manual. Esto ha ocasionado que algunas personas no reciban su licencia o su flash loan inmediatamente en las 24 horas o 48 horas. No solamente porque es manual y es una cuestión de seguridad, sino porque también, porque también el problema que está dando el retraso también ha sido de alguna manera atribuido a Polygon. Polygon está teniendo problemas recientemente, no problemas de seguridad para tener cargar de información. Polygon es una red que lo utilizan muchos gamers y eso han hecho que los gamers pues congestionen altamente la la red de Polygon. Entonces, ¿qué pasa? Tarda en que personas se puedan que el proceso sea entonces, ¿cómo van a solucionar estos problemas? Lo van a solucionar con el token que se va a sacar de Boomerang. Entonces, el token el toque de Boomerang, el nuevo toque de Boomerang va a ser la solución para que todo se pueda hacer en tiempo real. Actualmente Boomerang está pegado a la red. Cuando alguien compra ya Boomerang con inmediato de una vez pero acuérdese que si alguien compra en Boomerang usted no recibe absolutamente nada. Ni usted recibe ni se lo van a pagar ni el treking nada, nada. Usted lo compró lo tiene inmediatamente. Lo mismo va a pasar en base. O sea, a través de este sistema que se va a usar donde se está usando va a usar el token de Boomerang ese sistema va a permitir que la acción sea inmediata y se asegura. Porque acuérdese que estamos hablando de Flash Loan acuérdese que estamos hablando de un mecanismo de Chile. Si no se hace de una manera correcta cualquiera podría simplemente hacer una licencia de 10 millones de dólares de Flash Loan y se hiciera digamos si algún hacker por ejemplo le tiene la mano al sistema. Lo están haciendo para que sea muy seguro utilizando esta tecnología. También así que lo que les quiero contar es que esto se tarda un poco porque es una cuestión de confianza. Chávez no le da la opción prácticamente a nadie de meterse con esa parte más porque él es el responsable delante de Pablo. Entonces digamos que puede ser que se tarda un poco más es debido a eso. Entonces todo se está arreglando para que funcione de forma automática. También hay otra cosa importante es que la fecha de inicio es lo que la vamos a recibir de ellos directamente pero les voy a comentar nosotros ya hemos vivido esta situación ustedes los que están aquí como bebecitos a lo mejor no la han vivido pero ya nosotros la han vivido. Cuando empezamos en Waz la primera semana duramos 15 días esperando podernos inscribir. Nos inscribimos. Luego cuando empezó la 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 minería no sé si los que están aquí seguramente se acuerden duramos 12 días iba a ser el primero de septiembre resulta ser que se hizo el 12 de septiembre. Entonces no es porque ellos son malos y alargan el tiempo es que hay ciertas cosas tecnológicas que el que sabe de tecnología sabe que muchas veces tú puedes decir una fecha y precisamente esa fecha no todo está bien. Entonces lo que sabemos es que se va a hacer en el mes de marzo. Ahora aquí hay dos visiones. Está la visión del que ve el vaso medio vacío ¿ok? Y entonces dice se pone se pone bravo se se en cualquier porque son expectativas es culpa a todo el mundo culpa a la gente culpa a su esponso no todo menos él todo el mundo es culpa a lo menos y está el que aquel que ve el vaso medio lleno y para voy a hablarle para aquellos que tienen el vaso medio vacío lo voy a decir tienen que aprender a tener paciencia porque si no tienen paciencia va a estar difícil estar en este sector de actividad pregúntenos que estamos aquí a Carlos a las Nelly a Néstor no sé dónde está Néstor por cierto me perdió por ahí si te lo ven por ahí conéctenlo el hombre está tomando fotos y videos de actividades vulcanistas entonces tiene que tener paciencia tú te imaginas el hombre que compró bitcoin a 69 mil dólares el año en que tuvo el bitcoin en 2021 no fue en mayo si no me equivoco y hoy día está viendo el bitcoin 60 mil posiblemente 62 mil y yo creo que no va a parar por lo menos este bulldog hasta por lo menos 70 mil a esa persona a ver aquí está Ernesto aquí está Ernesto ya todos los videos estoy con los audios aquí pero bueno ah ok ok ¿qué tal chicos cómo están todos bien saludos sí aquí está entonces yo creo que ahí está bastante mejor sí bueno entonces comentándole entonces por relación a dónde estaba ya hablé de eso y hablé del toque de la forma de esta situación ah el lanzamiento entonces ya teniendo la experiencia que tenemos con Chávez es muy probable el lanzamiento va a ser en marzo eso puede estar según ustedes y la acuerda por la cual está ahorita en mantenimiento porque están colocando un script que es una cosa que va a ser que va a cambiar la forma es decir la experiencia del usuario va a ser maravillosa usted va a ver que esto que van a ellos colocar va a ayudar de forma muy grande va a ayudar este a la experiencia del usuario y a los resultados que ustedes van a tener entonces esto va a ser un improvement un proceso de ajuste muy interesante muy positivo entonces ellos decidieron por qué hacerlo ahora y supuestamente el primero y vamos a comenzar con lo que tenemos porque acuérdense que una vez es importante hacer todo que todo esté listo antes de que el contrato se pueda ir a el contrato se pueda ir a auditoría es decir que están todos listos y ellos vieron una vez en el proceso como la inteligencia artificial estaba aprendiendo ciertas cosas y entonces vieron por qué no usamos esto que la inteligencia artificial está aprendiendo o está entendiendo y más bien lo ponemos para que la gente para a favor de la gente lo pueda dar pues acuérdense que aquí no es una cuestión de flash long lo que hace la diferencia de boomer aquí no es el los contratos inteligentes lo que hace la diferencia y todo el mundo lo dice es la inteligencia artificial entonces al ver eso dijeron qué tal si podemos cuando ponemos la cantidad ponemos la moneda y ponemos la cantidad que el inteligencia artificial nos diga en tiempo real estos son los pares que te pueden dar un profit inmediatamente y tú simplemente pones el par inmediatamente ejecuta y entonces la cantidad de errores disminuiría considerablemente y la cantidad de el porcentaje de ganancias versus el porcentaje que tú recibirías se mantendría en un rango bastante parecido gracias a la inteligencia de función entonces eso es lo que están haciendo en este momento entonces lo que les puedo decir es que Chávez no para creo que se atrasó la cosa por todos los días que estuvimos dos o tres días que estuvimos en Sigma pero lo que les puedo decir es que él no para yo le pregunté bueno entonces fuimos mañana y dicen oye los técnicos están esperando y también fue bueno el hecho de que vaya estado en el bus y utilizando la aplicación porque él vio a veces lo tedioso de esperar entonces creo que muchas de esas cosas se van a poder y escuché a Pavel hablando un poco de eso también entonces disminuir ese fletching en menos de 10 segundos de manera que sea mucho más agradable así que vienen cosas muy interesantes bueno otras las cosas yo sé que hay gente que le da urticaria cuando le hablan de DAO no que lo vamos convirtiendo a DAO no porque saben que no sé quién DAO que no todos DAO que todos DAO han explotado generalmente eso pasa porque no son DAO real entonces está instaurando un sistema real de dotación y donde realmente el DAO va a ser de todos así que todos cada quien se van a proponer cosas y nosotros votaremos todo el mundo ¿ok? entonces eso tiene lo interesante y bueno el hecho de estar en Estados Unidos permite que la DAO tenga una cantidad de permisos que no las tienen en otro lado e incluso licencias el hecho de estar en Estados Unidos es mucho más fácil para ciertas licencias entonces señores eso ya es eso es algo que va a estar discutido y va a estar listo eso por ese lado ahora ya para terminar porque ya mañana bueno esta noche me regreso mañana y por favor adiós el día 2 de marzo vamos a estar operando y haciendo capacitaciones las presentaciones también quiero decirles que ya para terminar quiero decir lo siguiente mire hay gente por ahí que últimamente más hispanos un poco raro que se han empezado a mandar videos de una gente que según dicen pues boomerang es un espejismo boomerang no es real boomerang una cantidad de cosas y lo que le quiero decir es que nosotros no estamos en el en el mundo no estamos en el sector de actividad del esoterismo ustedes saben lo que es el esoterismo es decir la el espiritismo ni somos ni hacemos brujería ni tenemos bola de cristal nosotros estamos aquí en un sector de actividad que se llama la blockchain y la razón por la cual la blockchain el bitcoin está al precio que está el día de hoy es porque hay una creencia muy fuerte sobre la blockchain la transparencia y la inmutabilidad de la blockchain entonces ¿por qué le digo esto? hay gente que se atreven me imagino que es más que todo por la cuestión de dinero les pagan reciben dinero en youtube y simplemente por hablar mal de hecho me acuerdo mi amiga maizo algunos de ustedes la conocen que es una youtuber bastante reconocida me dijo una vez me dice a mí me llaman amigos para que hable mal de esta compañía porque cobramos más en youtube y yo como no lo hago pues digamos soy youtuber digamos de mediano pago pero me digo tengo amigos que se dedican hablando mal de todos los proyectos que ven no importa ellos hablan mal y eso pues le trae mucha entonces eso es lo que pasa todas personas se dedican a hablar mal sin ningún tipo de experiencias en el ningún tipo de experiencias en la blockchain tanto así que cuando tú le mandas mensajes a uno de ellos me he puesto yo a discutir no discutir pero a conversar y le digo bueno mándame el hash id y yo una de las cosas que dice es que según de 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 la cartera de Chávez de Watt se le manda imagínate esto toda una cosa que tú lo dices y tú dices Dios mío este análisis se puso un tabaco verde pero bueno esto es un análisis que agarró de la cartera de Chávez y le mandó a Boomerang y de Boomerang nos pagaban el sitio una cosa entonces lo primero que yo le digo es porque vamos a decir que lo que ellos dicen supongamos sea verdad lo primero que les digo es mándame el hash id mándame el hash id déjame ver quién me sacó el zoom que después pero aunque yo no puedo no sé quién quedó de host un segundito para ver no creo que estás tú estás tú de anfitrión hay dos anfitriones pero creo que el anfitrión es Ana ah ok hay que ver el otro el otro es Ana ah ok ya disculpa me acordaba que tú estabas por aquel lado entonces mire con relación a eso entonces el asunto es yo le digo a la gente bueno dígale que te mande el hash id donde aparece porque estamos hablando de la blockchain aparece la transacción que va de la igualdad de Chávez a Boomerang y de Boomerang va a nosotros bueno todavía estoy esperando y tanto fue así que hasta me bloquearon de los canales porque como yo cuando yo empezaba a hablar yo lo inscribía también y dije ah pero mira mande no mande no mande no mande entonces no pues simplemente lo que le puedo decir es que no crean simplemente una persona habla bonito aquí se resuelve todo a golpe de hash id usted me mande el hash id usted me calla la voz no me mande el hash id seguiré hablando y punto porque estamos en el sector de la blockchain y la blockchain es transparencia verificación inmutabilidad así que eso es todo entonces no caigan ese tipo de cosas y más si usted es hispano y si usted no habla inglés no se ponga a remandar videos de un lado a otro de gente que no habla inglés solamente para confundir lo que tiene que decir que si no trate de traducir porque se dé cuenta y si usted en el video dice aquí está el hash id que muestra que me lo manda y así nos volvemos a recrision nos llegamos aquí y me divorcio las tres esposas que pensaban desde que llegué a a lugar ok mire muchachos ya para terminar la tecnología no tiene tiempo tú puedes tener más o menos una idea de cuándo pero no tiene tiempo si a veces cuando hay cosas que hay conocida si a usted no le gusta esto no se mete en este tipo de cosas va a sufrir el corazón si sufre el corazón ni se mete en este porque a veces hay que tener pacientes yo creo que esa es una de las grandes cosas que pasa en nuestra comunidad en parte de la educación tiene que ver con tener pacientes no está listo todavía esperemos simplemente pero créanme todo está listo simplemente ajustar un par de cositas aquí y allá y todo va a arrancar como debe ser ahora para aquellos que ven el vaso medio lleno tenemos las siguientes cosas lo primero es que tenemos posiblemente unos 15 días más para posicionar a toda esa gente que por alguna razón y bueno pues ya va a empezar primero no tengo el dinero van a acabar tenemos hasta el día del MVP para posicionarlo y comprar licencia de todo lo que las personas que se posicionen en el MVP van a recibir 300 veces el valor y un NSP luego ¿qué va a pasar luego del MVP? va a pasar lo siguiente por 60 días si ellos dijeron 6 semanas a 8 semanas por 60 días la gente no va a poder comprar es decir por ser aprobada su wallet comprar una licencia y operar inmediatamente va a tener que esperar al final del MVP para entonces que su licencia esté operada supongamos el ejemplo sería este vamos a suponer que el día yo no quiero decir fecha porque no quiero aventurarme en eso de que yo no tenga la información oficial supongamos que el día no sé 20 de mayo el MVP llega pum y todo el mundo se levanta en la mañana que es su su planche y empezamos a operar si una persona nueva entra compra va a poder comprar la licencia pero no va a poder operar sino de 6 a 8 semanas después del MVP entonces si usted entiende la información se va a dar cuenta que va a haber gente que a lo mejor va a querer comprarlo y va a tener que operarse 6 a 8 semanas antes de esperar entonces la cantidad de personas o las personas que entran antes del MVP van a poder disfrutar de operar inmediatamente que el MVP entre que es como decir el lanzamiento se haga efectivo y usted va a empezar a operar entonces aproveche esta oportunidad había gente que me había dicho no tengo dinero desde el 1 de marzo ahora me están diciendo ah bueno si es así ahorita en marzo lo puedo hacer entonces aproveche habrá gente que a lo mejor le faltaba y no tenía pues le quieren un chance más ahorita de poder entrar entonces haga esto esto quiero decirlo que no lo para nadie Chávez no se ha ido para ningún lado o sigue para adelante y le voy a decir que la cantidad de gente que tiene que está a favor de todo esto es una es decir que está encantado con lo que está pasando en Boomerang es impresionante eso por mi lado sé que por otro lado pues siempre hay que seguir ayudando a las personas que no se han podido conectar otra cosa que siempre hemos dicho hay personas que me dicen mira que no me ha llegado el whitelist de la licencia tiene que hacer siempre lo que decimos desconecta su wallet desconecta su wallet limpia el caché limpia los cookies y vuelva a hacer si no hace eso no le va a aparecer nunca los 1500 dólares o 3000 lo que hay que decir ok así que haga eso que es la manera de hacer un refresh y usted poder ver esa información que no le llegó y que le va a llegar mañana a todos los mañana ok está trabajando para hacerlo que sea automático y que sea como se dice serio entonces dime déjame ver si hay alguna pregunta aquí que vamos a hacer que lo sumen ya bueno porque cuántos cupos quedan no sé se le preguntó a Pablo y Pablo dijo que ellos iban a aceptar por ahí escuché que iban a aceptar todo lo que sea posible antes del MVP vamos a ver todo el día que yo hablar con Chávez le digo ¿debo comprar ya mismo mi MVC de 500 o están listos? bueno tienen que comprarla antes de que puse el MVP ahora el problema es y aquí es donde está el problema que si Chávez dice va a ser en marzo ah ok va a ser en marzo y no nos da una fecha pues señores aquí se va a tocar ponerse las pilas porque cuando diga mañana mañana es mañana empezamos eso puede ser el 5 puede ser el 10 puede ser el 15 puede ser el 20 puede ser el 25 pero al momento a partir de ese día ya la gente nueva que compre por supuesto se lo va a explicar a ellos no van a poder tener la posibilidad de operar inmediatamente como los que ya estamos comprando y los que ya estamos hablando entonces bueno ese es por mi lado vamos a ver cómo se ve el asunto por aquí por este lado hay un listo de vídeo ahí están haciendo la fila para la gente hacia abajo aquí se ve aquí se ve un poco aquí pueden ver un poco la sala donde vemos todo estoy viendo dónde es que está la me parece que está del otro lado la la palma pero debe estar por un lado ojalá tengamos chance allá vamos a ver la fuente lo ven si se ve ahora en el si se ve si se ve se acaba de apagar se acaba de apagar yo tuve yo tuve la dicha yo tuve la dicha también y cuando fui también la pude ver ah bueno que bueno vamos a ver aquí si se ve bueno si no se ve pues tratamos de dejar un video para pero bueno lo que puedo decir es que la verdad es que vale la pena venir a visitar si tienes la posibilidad hágalo este y ojalá pues tengamos la posibilidad de hacerlo de la manera como lo estamos haciendo que es precisamente sin necesidad y debemos calificar ya para terminar como se me va a olvidar esto mire muchachos sigma chávez y pavol firmaron acuerdos para hacer un road trip se llama eso hacer un road trip en sigma y el los países donde van a estar son el próximo país creo con un 95% de seguridad vamos a tener la posibilidad de ver a chávez y a pavol en méxico no sé en qué parte de méxico se queda el día de abril van a colocar un también una especie de concurso en el cual si usted quiere y los va a venir a visitar y participar y pasar dos o tres días conmigo aquí se nos va a dar la información para que también usted los pueda ir en sigma que es una cosa muy potente no es lo mismo que te inviten a una oficina a que tú estés ahí con la gente que rueda el mundo de la criptomoneda entonces vamos a tener esa posibilidad de volver a vernos con todos ellos en méxico finales de abril así que les estaré diciendo cuáles son las las cosas que necesitamos para que usted pueda calificar ojalá podamos calificar un montón de gente y vamos yo le dije tuvimos esa fiesta en el chávez está bonita la fiesta esto baila espérate que estemos a los dos hispanos en abril después hay un stand en el otro está viajando en filipinas y en en el otro país medio sé que es un país aseano entonces lo que les comento es que vamos a tener la posibilidad vamos a tener mucho la posibilidad de viajar y por qué no sin que te cueste nada si cumple con las metas con la gente de guas y la gente de si señor así que esa es la situación por mi lado pues todo lo que tengo que decir el día de hoy ya mañana no me no me recomiendo estar en el zoom porque voy a estar viajando por 24 horas pero el primero el 2 de marzo seguramente estaré con ustedes compartiendo en el zoom así que bueno mucho gusto verlos a todos aquí a mucha gente nos mandamos saludos y quiero decirle que los inconvenientes que por ahí me mandaron muchos ya estoy recogiendo la información algunos ya se los pasé a Chávez otros me dijo hazme una lista ya se los estoy haciendo para pasárselo le pido por favor que en el canal donde tengo los inconvenientes no es un chat porque eso lo voy a importar y se lo va a mandar a Chávez así que ponga solamente la información de su pida de la persona que me invitó o a su líder ponga solamente la información a él y que la mande ahí porque es nada más información de chateo el que empieza a chatear ahí lo sacamos de una vez o sea tengo uno ahorita que lo voy a secar entonces para que sepas gracias a todos por lo demás tengan paciencia el día miércoles vamos a tener más información el día miércoles no el día 2 de marzo vamos a tener más información y por lo demás estamos muy contentos con todo lo que vimos con todo lo que hablamos y con todo lo que sabemos que va a pasar próximamente la visión de Chávez para los próximos cuatro años es brutal así que créanme que vamos a algo muy inédito en el mundo de la blockchain y de las criptomonedas así que bueno gracias a todos muchachos gracias 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 a ti gracias a ti hermano por tu tiempo sé que estás ahí en una zona bien complicada pero pero nada qué sabroso estar por ahí arriba y poder hacer un zoom ya se nos dio la posibilidad la verdad la otra cosa también que quiero darles gracias a Ana y a Granelli bueno a todos los muchachos Néstor le doy la gracias a todos los días pero a Carlos y a a Ana porque bueno se han mantenido firmes con los zooms se han mantenido yo te digo por supuesto se han mantenido firmes con los zooms explicándolo a la gente y ya volveremos una vez que estemos allá pues también a dar presentación cualquier persona que necesite pues también tenemos libros que vamos a llevar de regalo aquí de de division por si usted quiere aquí del del chico Mohamed Mohamed el que manda más ahí el que más digamos decimos el chico que más mea así es no solamente eso sino que imagínese esa gente que usted viera si usted viera la la ¿cómo se llama esto? la era eso que usted viera como desde el 2004 esto era un peladero de chivo pero literal y ahora es el sitio más costoso es decir la visión quieres construir algo tienes que tener la visión quieres empezar algo y tener resultados lo peor que puedes hacer es no empezar con el con el con el como se dice con la meta es decir lo que debes hacer es empezar con la meta en la mente ya mucha gente empieza en esto y ya es lo negativo tienes que empezar con la meta en la mente vamos a llegar a un punto muy interesante creo que vamos a hacer cosas muy interesantes estamos hablando de tokenización de tener una ciudad de cripto para todos nosotros podemos monetizar nuestros BTC no lo que viene es maravilloso bueno señores ahora si me despido de todos ustedes gracias muchachos nos vemos el día 2 de marzo en mi caso nos vemos el 2 de marzo y por supuesto estaré informando de lo último tomen estos estos días que nos quedan antes del MVP para meter el acelerador y por qué no para los viajes también para México así que gracias a todos feliz día igual para ti cuídate mucho gracias por tu tiempo y a los que quedaron con las manos levantadas bueno me pueden escribir son preguntas son preguntas que son que se pueden contestar ya con el contenido se contesta pero bueno vamos a decir Alessandro que Alessandro tiene algo que yo hablo porque generalmente por Alessandro póngale ahí para ver dale Alessandro gracias amigo mío gracias es que a ver al final sabe que me gusta hablar ya lo sabes bueno salúdame Dubái lo primero y luego una cosa está claro que más tiempo mejor porque así tenemos más tiempo para informar a más personas pero tres preguntas podrías decir porque yo creo que eso estaría bien si a través del canal oficial vale sobre todo por ejemplo los italianos que quizá nos siguen la comunidad nuestra pues si pondrían ellos de vez en cuando un anuncio de decir mira estamos en mantenimiento esto da seguridad más que nada no por mí sino por la gente que no está ni en la comunidad de Waz ni en la comunidad sabe italiana porque no existe aún aún digo aún porque si cuando esto cuando esto va te respondo Alessandro tenemos un canal donde todos nosotros estamos en donde mandamos información y lo que te puedo decir es que ya Chávez sabe eso ya Pablo sabe eso parece que hay un problema en la persona o el equipo que se carga por esas informaciones porque parece que han perdido tú sabes como hemos estado de rumba pues han perdido un poco le mandan la información a Chávez Chávez ve el teléfono cuando puede entonces eso ha hecho que haya sido habido un depósito pero sí ya él está al tanto de esa parte te da dos preguntas más vale sí y luego cuando sigue estando el límite de las 100.000 billeteras o es solo una cuestión de tiempo que cuando ya yo creo que ahorita es una cuestión de tiempo yo creo que con esto que pasó es el que entró entró y el que no entró se tiene que esperar 60 días después para obtener vale y la última pregunta cuando lleguemos cuando lleguemos al MVP el que tiene su licencia aprobada y su billetera aprobada operará el que no llegó porque dice no que iba a esperar que 6-8 semanas otra cosa esto no está hay gente que me dice no es que ahorita es de juguete cuando sea de verdad y a uno de esos le dijo brother esto de verdad quítale beta y ya estamos nosotros lo que vamos a hacer quítale el beta antes de de volver a y una última y una última pregunta y una última pregunta cuando se acabará este mantenimiento las personas que aún no le resultaba el su monto lo tendrán bueno el problema es una cuestión de la blockchain es decir lo que sucede es Boomerang reconoce la información porque la blockchain de Polygon la tiene entonces si Polygon se tarda aunque ellos la manen se tarda en publicar la información eso es lo que hace ese dele a veces cuando hay problemas con Polygon la información fluye rapidísimo pero ayer no sé hoy pero ayer por lo menos había un mensaje diciendo que estaban congestionados uno de los problemas ahora pensamos que van a otra cosa también que vamos a tener que vamos a tener una o dos los seis más antes del MVP entonces eso también es una de las razones por la cual se determinó de hacer un rollover en la FED así que yo lo tengo que dejar dos redes más sí dos redes más y han tenido muy buenos resultados con Arbit estamos hablando de un promedio de entre 4 y 5% por transacción es una locura lo que están viendo con Arbit ¿ok? vale y se baja baja aire a terraza al aire libre ah pues que no sé dónde se baja este pero esto se fue a decir pero bueno les debo las fotos y el video de la terraza al aire libre este bueno muchachos ahora sí los dejo alesano cualquier cosa me manda un mensaje ya tú sabes decirte también que hablé con hablé con mi amigo Stefano Camarano de la empresa Double Finance que está allí en Dubai que le hablé de Boomerang y le ha fascinado ya te hablaré en privado porque como es un exchange estamos creando algo muy bueno y como engloba viajes hoteles ya hablaremos ya hablaremos pero cuando esto más de la información si y ahí una call vale gracias a todos feliz día hasta luego hasta luego muy bien bueno yo también me despido me voy gracias por darme la palabra y nada y a esperar y aprovechar esos días para hacer más más y más registros y compras vale Alessandro hasta luego hasta luego por ahí está Carlos don Carlos mucho frío allá Carlos algo sí hay algo aquí ya ya ahora sí chicos no es necesario que levanten la mano chicos le bajen la mano como dijo Yunis aquí nada más era la la entrevista con con este Yunis bueno ahorita ya lo vieron que está ahí en el Burj Khalifa y todas las últimas noticias que no van a más bien que nos dio pues bueno chicos eso es todo aquí la transmisión lo pasamos en vivo por YouTube y quedó excelente gracias 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 por estar aquí recording stopped